Hola, soy Ingrid Coronado y estos son algunos datos que no sabías de mí. Alegría, fuerza y tenacidad. Como conductora, mi primer proyecto fue tempranito, aquí en Azteca. Mis hijos, la música y mi trabajo. Cuando estoy con mis tres hijos jugando. Es un proyecto que siempre le he tenido mucho cariño porque ha formado parte fundamental de la historia de mi vida. Llevar toda la alegría y entretenimiento a la gente de casa. Uy, ya perdí la cuenta, han sido muchos. Sin palabras. Caballosidad, sensualidad, irreverencia, simpatía, ritmo y sabor, ternura, conocimiento, galanura, belleza. En una dulce espera.